Hello and welcome. Veamos ahora la guía de autoaprendizaje de inglés fase 3, semana 20. La última, por cierto. Este es de octavo grado. Finalizando con la unidad 6, Healthy Habits, hábitos saludables. El contenido, biografía de un familiar muy querido de ustedes. Biography of a beloved family member. Y bien, veamos las actividades. En la 1.1 Activation. Bien, acá se van a repasar los verbos regulares e irregulares que ya hemos visto en las guías anteriores. Pero para el pasado simple. En el pasado simple, recuerda, tenemos dos tipos de verbos que se utilizan. Los regulares, les agregamos la partícula E, E, D, D o I, E, D. Y los irregulares que son pues la tabla que les he mostrado ya en la guía anterior, en la 19. Y bueno, acá en esta parte, bien, se les da acá una lista de 20 oraciones a las cuales ustedes pueden ver. Las imágenes tienen cada una de estas imágenes un verbo. El verbo pues tiene que ser conjugado en pasado. Por lo tanto, para que usted complete estas oraciones, debe buscar el verbo adecuado según lo que diga la oración. ¿Verdad? Usted va a adivinar qué verbo va en esa oración. Acá entonces vean el ejemplo. Watch TV all night. El verbo watch. O sea, van a colocar pues el número 1. Sería acá, ¿verdad? Número 1. El número 2. Y luego dice dinner for the whole family. El, aquí ve el verbo, hay que buscarlo de las imágenes. Las imágenes que nos están dando. Y luego dice dinner, que es cena para toda la familia. The whole family. Toda la familia. Entonces, ¿qué verbo va allí? Bueno, recuerden que la oración, este contexto, les permite a ustedes adivinar qué verbo puede ir ahí. En este caso, la cena. ¿Verdad? La cena se cocina. Entonces, sería este, ¿verdad? El número 2. Buscamos en toda la página. Y ninguno tiene relación, ¿verdad? Sol cook. Entonces, colocan aquí el número 2. Y aquí bajan el verbo. Cook. Pero le agregan la partícula ED para convertirlo en pasado. Cooked. Y así van a ir haciendo con cada uno de estos verbos, ¿verdad? Bueno, yo les recomendaría pasar cada uno de los verbos en pasado y tenerlos listos. Y luego, pues, buscar cada oración y adivinando lo que dice para que la vayan completando. Voy a colocar entonces, recuerden, el número de la oración en el círculo y el verbo lo trasladan a completar la oración. De esa manera estarían resolviendo esta parte de los verbos regulares. Acá entonces, la siguiente página es de los verbos irregulares. En los irregulares, pues, les refiero nuevamente a aquella tabla para que puedan ver estos verbos. Los pueden buscar ahí, que son verbos irregulares. O sea, que cambian en su escritura para ser conjugados en el pasado. Por tanto, vean acá. El ejemplo. He slept like a baby. Slept like a baby. Sleep, ¿verdad? Sleep es el verbo. Y el pasado es slept. De igual forma, les recomiendo buscar acá cada uno de estos verbos en pasado. Primero, son verbos irregulares. Búsquenlos en la tabla y una vez los tengan con su significado en español, para también, para que sepan qué significa y a dónde puede ir en la oración. Entonces, ustedes van a ir completando cada oración con ese verbo que ya saben el significado. Y, pues, acá recuerden, la línea van a ir en pasado, ya conjugado ese verbo. Bien, acá pueden ver, en la segunda pueden ver, look, a nice hot shower. Bueno, habla de baño, shower. Entonces, acá está, ¿verdad? La oración, recuerden, les ayuda a buscar la imagen correcta para que el verbo tenga sentido y complete esa oración. Y, bueno, en el segundo ejemplo, les menciono acá, look, a nice hot shower. Ok, veamos el verbo que da para esta oración. Shower es baño. La única imagen que da acá es have. Entonces, colocamos el dos acá y have lo movemos acá. Pero recuerden que tiene que ir en pasado. Entonces, busquen en la tabla el pasado de have. Entonces, es have, look, have a nice hot shower. Bueno, él tuvo un baño caliente y agradable, ¿verdad? Y así van a ir completando las demás oraciones para los verbos irregulares. Bien, en la siguiente actividad, 1.2 presentation. Ok, ¿qué van a hacer acá? Van a leer las cuatro biografías que están en la página de la ala de... Y luego, pues, pueden ver acá estas imágenes. Van a colocar ustedes en la imagen, pueden ver acá un círculo, la letra de la biografía correcta para la imagen. Y así mismo, en estos espacios que están acá, van a colocar el nombre, ¿verdad? Van a leer cada una de las biografías. Y bueno, ahí con pistas, como por ejemplo esta que les da una pista. ¿Quién de estos cuatro perteneció a los birros, por ejemplo? Acá. Se las da John Lennon. Y colocan ahí, pues, la letra A. Y en el círculo de la imagen. Bueno, en la B. Igual, ¿verdad? Leer. Remarcar aquí. Como pueden ver, los verbos que están en negrita, pues, son los verbos en pasado. Ya que es una biografía de personas que ya han fallecido, como estos tres. Y Pele, ¿verdad? Que creo que todavía está. Pero habla de sus acciones recién que pasaron, ¿verdad? De su fama cuando él era joven. Y Pele. Bueno, la siguiente activity, van a revisar la biografía de este cantante, Tim Bieber. Y bueno, como pueden ver acá, las oraciones en esta biografía traen los verbos entre paréntesis. Y como este debe ser en pasado, tal cual dice aquí, van a colocar cada verbo que está acá entre paréntesis en pasado. Van a colocar cada verbo que ven entre paréntesis en el pasado, acá sobre las líneas. Aquí, pues, están revueltos. Verbos regulares y verbos irregulares en pasado que deben conjugarlos para completar cada línea acá. Oración. De la biografía de este joven. Y bueno, para finalizar esta guía, en la actividad de 1.4 Production, van a hacer un final project. Now it's time to work on it. Topic. El tema es una biografía. Biography. Bueno, ¿cuál es el objetivo? The objective. Write a biography about a family member and his or her most important achievements in life. Escriban una biografía sobre un miembro de la familia. Ya sea sus alcances o sus logros más importantes en la vida que tuvo, ¿verdad? O tiene. Bueno, van a escoger entonces a un familiar de ustedes. Y van a describir, ¿verdad? Van a hablar sobre él. Van a hacer su biografía. Y bueno, ahí ustedes van a expresar si a escoger. Ustedes son libres de escoger si esa persona está viva aún o ya ha muerto, ¿verdad? Pero que ustedes admiran mucho. Y bueno, van a escribir los aspectos más importantes de sus logros. Y acá pues les dejan el esquema siguiente para poderlo hacer. Ven acá. Estos son los puntos que van ustedes a completar y formar así la biografía. Esto pues les ayuda a organizar su información. Ustedes ya luego que tengan todos estos datos, van a tratar de hacerlo como una biografía, ¿verdad? Con párrafos. Acá pues nos dice la fecha de nacimiento, lugar. Y otro detalle importante, ¿verdad? Como los padres. La niñez, si viene de una familia pequeña, grande, los estudios y también eventos importantes. La school experience, que es la experiencia escolar, ¿verdad? El nombre de la escuela en la que fue. Donde estaba la escuela o donde está. Que hizo de adulto, ya joven adulto. Donde vivió, si tuvo una familia, hizo una familia. Su vida laboral, work life, job history. Aquí pues pueden mencionar sus trabajos. Accomplishments. Bueno, los logro, ¿verdad? Que hizo durante ese tiempo. O durante estuvo vivo. Si es que ustedes eligieron a alguien que ya falleció. Bueno, hechos interesantes. Hechos interesantes describe dos o tres, ¿verdad? Y muerte. O sea, si ustedes escogieron a alguien que ya ha fallecido, ¿cuándo y dónde, verdad? Deben escribir en esta parte. Bueno, materiales que les piden que usen. Recuerden que no pueden salir de casa. No es necesario. Pueden tener estos materiales para su creatividad. De las cosas que ustedes tienen en casa. Y bueno, auxiliarse de eso. Y bueno, la técnica para el trabajo, pues, es libre. O sea, ustedes están libres de usar toda su creatividad. La presentación y la fecha de entrega, pues, esperen las instrucciones de sus profesores. Ustedes se lo van a enviar a ellos, ¿o qué? Y bueno, aquí les dejan también cómo decorar un proyecto. Pueden ir a este enlace para más ideas y mejorar su creatividad. Y finalmente, los criterios de evaluación. El diseño de su cartel escrito, en el que describa la vida y la obra. Si la biografía de su familia, desde que nace. O hasta el momento actual de su muerte, si aplica, ¿verdad? Si ese es el caso. Ahí, como les digo, depende si ustedes eligieron a alguien que aún vive. O alguien que ya falleció, pero que ustedes, pues, admiraron mucho. Y de esa forma, pues, concluimos con esta guía número 20. Mucha suerte. Take care. Happy vacations.